Esta es la pesca de tilapia parte 1, mercador Gustavo Irizano. Y mancha, manchi manchi, mancha. Estoy usando un cantito de pan para traer a la tilapia, esta canal está llena de tilapia. Vamos a ver si podemos enganchar una. Espera la voya. Ahí está, vera. ¿Me manchete? No, no, no. Voy a poner una carnada. Vamos a ponerle otro trocito de pan a ver si. Esto no da la memoria, se va a apagar. Dile algo a la cámara, Tau. El agua está muy sucia, los peces no ven. ¿Qué pasó? No hay nada, voy a ver si... A ver, bajo del árbol tiene que haber. Ahí hay una. Ok, papi. La tengo. La tengo. La tengo. Pues he pegado, señoras y señores. Es chiquitita. Es chiquitita, es chiquitita. Muchas gracias. Ah, la tenenita, no me ha fallado. ¿Yo te para adelante? Ahí está, enséñame, la Tau. Aquí en la cámara. ¡Uuu, uuu, uuu! Tienes que decir, ¡Uuu! Ok, vamos a soltar, vamos a soltarle. Enséñase la mancha. Mira mancha Mira que linda Vamos al fondo Ya está